Víctor Barahona es un periodista salvadoreño que reinicia sus labores luego de ser liberado tras pasar casi un año en la cárcel. Fue acusado de agrupaciones ilícitas, pero lo liberaron por no encontrar pruebas en su contra. No se sabía de su caso hasta que el mismo Barahona acudió a la Asociación de Periodistas salvadoreños Apes a denunciar lo que le ocurrió tan pronto salió en libertad. Decían aquí no hay periodistas encarcelados, sin saber que ya teníamos a un periodista encarcelado y quién sabe cuántos más que hay que seguir buscando en esas cárceles. Barahona solía tener un programa en donde emitía posturas críticas al gobierno. Ahora ha retomado labores, pero con un giro en los temas. Oye, esta entrevista para mí tiene mucho orgullo. La APES asegura que incluso han recibido múltiples denuncias de casos de intimidación a la prensa y que algunos periodistas incluso se han visto obligados a dejar el país. Tenemos 17 casos de periodistas que han sido movilizados por el tema del régimen y de estos cinco se han ido de forma permanente, estamos hablando de exilio. Que el señor presidente reflexione y sus autoridades que no somos enemigos a la prensa. El periodista asegura que a pesar de lo que vivió en la cárcel, aún confía en la justicia salvadoreña y que espera que la prensa pueda seguir ejerciendo su oficio con libertad. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Gracias.